hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos viendo las repercusiones del gran partido que tuvo ayer el parís saint germain venciendo 5 a 0 al clermont y bueno vamos en este caso a la prensa francesa más precisamente al periódico parisino le parisien y tiene varios títulos hablando de messi tiene varios artículos pero vamos a rescatar el último que acaban de lanzar en la edición online el gol de messi que da la vuelta al mundo realmente es que es verdad todo el mundo periódico que vas deportivo de diferentes países tienen en la tapa esa gran chilena de leo messi lo que tengo que decir es que busquen algún periódico catalán y lo tienen muy escondido eso también hay que decirlo bueno le parecían dice el séptuple balón de oro anotó el sábado por la noche su mejor gol con el parís saint germain el público clermontés admirable cantó su nombre esto realmente también es increíble porque jugando de visitante toda la hinchada del equipo contrario comenzó a lanzar una ovación a messi gritando messi 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 decenas de miles de espectadores de este estadio aplaudieron y se levantaron para rendirse ante el séptuple balón de oro unos pocos segundos antes quizás ya haya inscrito el objetivo del año cuando sólo se disputa el primer día de la liga 1 realmente esto es increíble también que no lo he visto tampoco mucho en la liga española no recuerdo un momento donde que ha hecho grandes genialidades en la liga española leo messi de que el público contrario se levante y comienza a aclamar el nombre de este jugador no es que en este caso el público que hermonte es realmente de gran admiración lo que hizo anoche tras un gran pase de su compatriota leandro paredes leonel messi en desequilibrio controla el balón con el pecho en el punto de penalti y luego realiza un magnífico giro acrobático y con su pie izquierdo mete el gol en la claraboya del portero clermontes este quinto gol parisino es una obra de arte realizado por un genio argentino demasiado a menudo la temporada pasada los espectadores se han visto privados de los gestos excepcionales y increíbles acrobacias de este jugador pero desde la recuperación vemos a un nuevo messi o mejor dicho volvemos a ver al verdadero messi el que puede cambiar el curso de un juego en cualquier momento y también alguien capaz de hacer gestos geniales atentos a lo que dijo el entrenador del equipo rival del clermont pascal gastien es un talento que querés que te diga estupendo podemos pagar por ver jugadores así yo tengo la suerte que no pago me pagan para ver jugadores así es asombroso wow las declaraciones también dignas de admirar de el entrenador del clermont realmente rindiéndose ante messi con total humildad reconociendo y diciendo mira me pagan por ver estos grandes jugadores la temporada pasada estos momentos de gracia y emoción eran demasiado raros para esta leyenda del fútbol que incluso se encontró consternado cuando su propio público en la liga 1 ante bordeos le silbó poco después de la eliminación en octavos de final de la liga de campeones ante el real madrid parece que esos malos momentos han quedado definitivamente atrás ya había dado muestras de su talento en el partido contra el nantes 4 a 0 la semana pasada en el trofeo de campeones abriendo el marcador con un gol genial pero lo que pasó anoche es mucho más fuerte con un doblete que ya es un tercio de los goles inscriptos el año pasado en la liga 1 atentos a lo que dijo el compañero de equipo de leo messi muquiele todo el mundo conoce a leo es un jugador de clase mundial estoy muy contento por él espero que siga haciendo goles hermosos bueno ahí está entonces lo que dice el periódico le parisien realmente increíble lo que está generando leo messi en la prensa francesa en estos momentos te mostramos cómo lo vivía anoche el canal oficial de tweets del paris saint-germain ahí mirando el partido en directo como quedaban impresionados por esa chilena hermosa que puso la guinda del pastel al gran partido que jugó ayer el paris saint-germain qui revient un petit peu en outre et qui va retrouver leo paredes paredes l'ouverture messi le but exceptionnel signé leo messi le doublé pour lui quel but mesdames et messieurs il est extraordinaire leo messi le doublé belle passe de paredes paredes qui a fait une ouverture magnifique quad back plein axe messi n'est pas hors jeu il est dos au but amorti de poitrine et le le ciseau le la volée dos au but pied gauche pour tromper morillo quel but je pense que l'appel est magnifique et derrière hop là devrait donner le trophée du meilleur but directement à messi dès la première je casse trop fait plus que franchement tu donnes à quelqu'un d'autre oh la 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 quelle bute il quitte pas le ballon des yeux et l'amorti de poitrine incroyable et en fait sont retournés il est légèrement pas puissant il est pas puissant il est légèrement lobé en fait il est en fait il est dans il est dans le mouvement c'est en fait au moment où il tombe il se laisse aller il cherche pas à forcer le retourner c'est contre le poitrine il est un peu long et dans le mouvement il balance cette balance ce mani c'est parti